Extraoficialmente se conoció que representantes del Reino de Noruega estarían en Venezuela para intentar un nuevo acercamiento entre gobierno y oposición. Aunque aún el presidente del Parlamento de la Alternativa Democrática, Juan Guaidó, no se ha reunido con ellos, dijo que pudiera hacerlo, aunque con el único fin de seguir sumando apoyo internacional para la transición política. Me voy a reunir con los noruegos, con los chilenos, con los españoles, con Bruselas, con todo lo que sea necesario para el objetivo político que tiene el país. La dictadura quiere una negociación. La dictadura quiere sentarse a una mesa, confundido, dividido, buscar interlocutores que a ellos les sientan cómodos. Cuando la dictadura se levantó y salió corriendo en el 2019, porque estábamos próximos a llegar a un acuerdo y la dictadura no le interesa un acuerdo. A la dictadura no le interesa negociar por negociar. Vamos a apostar todo otra vez a un proceso que ha fallado durante años. Venezuela quiere un acuerdo para lograr elecciones presidenciales, parlamentarias, libres, justas y verificables. El Grupo de Contacto de la Unión Europea llamó a intentar un nuevo acercamiento. Sus miembros consideran que urge el diálogo político para restaurar la democracia y el orden constitucional, articulado con esfuerzos internacionales complementarios que estarían dispuestos a fomentar, intención que saludó Guaidó. Agradezco además el comunicado del Grupo Internacional de Contacto el día de ayer en esta dirección, lograr una transición para tener elecciones libres en Venezuela, muy claro, alineado con lo que estamos hablando con nuestros aliados. Durante esta rueda de prensa que el parlamentario ofreció desde Caracas, también confirmó que ya se reunió con la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Visita en el país, para evaluar si hay o no impacto social con las sanciones internacionales. Me reuní, parecía algo muy claro, miren, el problema en Venezuela es la dictadura, no las sanciones a tipos como Saab, que se roban el dinero de la comida y juegan con el hambre de Venezuela. Asimismo, precisó que este 12 de febrero retomarán la agenda de calle y acompañarán a los estudiantes en el día de la juventud. El presidente de la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática reconoció la valentía que a su juicio han tenido los parlamentarios electos en 2015, por aún permanecer en el país pese a la persecución política. Sin embargo, no detalló cuántos de ellos aún continúan en el territorio. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.